¿Qué es el esfuerzo de la provincia de Mendoza? ¿Qué es el esfuerzo de la provincia de Mendoza, provincia de Los Andes y región de Valparaíso? Esto implica tomar los desafíos que tenemos por delante, no solamente disminuir la burocracia para el paso de los libertadores, adelantar las inauguraciones correspondientes, sino que también visibilizar las necesidades de mejorar los pasos binacionales. Y ahí yo estoy jugándome con todo mi capital político para sacar adelante las leñas, para sacar adelante la necesidad de la rearticulación del transandino, del antiguo transandino, y la necesidad también, por supuesto, de potenciar el pehuenche. Y eso habla de la necesidad también de generar las herramientas y las oportunidades para la integración física, pero además parte también por la integración de las comunidades. Y acá también nosotros hemos llamado en el día de hoy a los empresarios de Mendoza a poder también generar confianzas y visiones colectivas respecto de cómo podemos desarrollar esta macrozona en términos de los intereses especiales que tienen y que coinciden con la provincia de Los Andes. No solamente la potencia agroalimentaria, la potencia vitivinícola, la necesidad de generar y potenciar los intereses, el turismo de intereses especiales. Por tanto, acá tenemos una gran oportunidad y quiero agradecer la confianza de las autoridades mendocinas con el futuro y el compromiso del proyecto colectivo de esta macrozona de integración de la región de Valparaíso con la provincia de Mendoza.